En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y sí, será felicita la primavera Y sonrejuras como la destrineras Y yo tendré quien me quieras Flores y amor, tú y yo, flores y amor, tú y yo Y sonreí, tú y yo, bendigo así, tú y yo, así y así, tú y yo Flores y amor, tú y yo, flores y amor En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí